¡Ay! ¡Funciona! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Aquí está el paricastón! ¡No es más sangrante! ¿Mojado o no? Me va a partir Me va a partir, macho Había costado mucho ¡Hija de puta! Que tenía el Izaki fuera y ha salido y la ha cogido, macho ¿Pero dónde? ¿En el agua? ¿Fuera del agua tenía el Izaki? ¡Fuera! 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 ¡Se estaba fuera! ¡Mira! ¡No me lo parió, macho! ¡Qué horrorífico! ¡Ja, ja, ja! Voy a aportar porque es que no... ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es increíble! ¡Mira! ¡Aquí no hay tu tía que te valga! ¡Aquí está el corte! ¡Aquí está el corte! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Está vivo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ya se ha entrado, Mario! ¡Hola, qué buen lago! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ahí! ¡Ahí está el corte! ¡Ese es el que manda! ¡Bueno! ¡Vamos a cogerlo! ¡No! 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 Gracias.